Más allá estoy ido Desde un ángel toca suelo Se convierte en caído Mientras yo me vuelvo al lado Pablo está en el cielo con Los diamantes de una Widow Y a ver, te tienen en la red Ya iremos al pasado a desconectar Skynet Voy a la cumbre a que me den el aire Pero me llega el Chentrey Senderista del saber antiguo La ley es que las vidas son un juego como Ingua Ya no, ya no, le grito al micro Resultó ser un buen amigo Prefiero picos altos de felicidad y tristeza Caminar en llano Siempre busco a mi niño interior Y yo, pamito, cuánto hace que no hablamos La realidad se nos va de las manos Y se oyen sueños contra el suelo Por eso que nos despertamos Entro en territorio abrupto En raros cantos Hablan de santos cuando han muerto y queda el cuerpo incorrupto Yo trato a mi musa como una diosa Es aquí donde la curruco Cuando el amor solo se siente con las manos puede ser un truco La magia va más allá del culto Recuerdo las caras de la gente como las de la luna Tratando de brillar por otro con un lado oculto La magia va más allá del culto Sonido ¡Suscríbete al canal!